El único momento en que yo podía estar en casa con ellos era cuando yo estaba lastimada. 22 años y además con lesiones en las rodillas, Latina. ¿Se acuerdan que me han estado preguntando cuándo me voy a retirar? Es el momento. Y cuando terminaste de trabajar con Cuarón, ¿cómo fue la despedida con él? Bien, me da mucho gusto que estén con nosotros aquí en Casa de Mara, que es su casa y que es un lugar que se ha convertido en encuentro de actores, actrices, se saludan, que yo no sabía que se llevaban y que, bueno, se pasan los teléfonos. A mí me gusta mucho ver este ambiente, sobre todo en casa, porque las energías existen. Y se queda una energía muy bonita aquí en la casa y yo estoy muy, muy contenta también de que este canal me dé la oportunidad de reencontrarme con personajes, personalidades, con seres humanos que conozco desde hace mucho y que siempre hemos tenido una relación muy respetuosa, muy bonita y de mucha admiración mía hacia él. Hoy tengo la fortuna de que esté aquí Víctor Manuel Reséndez, que todos lo conocemos por el Latin Lover. Así que, bienvenido, mi querido Latin Lover. Muchas gracias, mi querido Latin Lover. Gracias, Mara. Pues es un honor y gracias por abrirme las puertas de tu hogar. Que es tu casa también, Latin. Hace años que no nos veíamos. Pero años. Y estábamos recordando que hicimos un Tras la Verdad contigo, hicimos otro programa de Bailando con un Sueño, cuando diste la gran sorpresa de ser el mejor bailarín. Así que, bailarín, luchador, conductor y hasta actor. Un poquito de todo el hecho en esta vida. Así es. ¿Cómo es que te da... Bienvenido, bienvenido y gracias por estar aquí. Hombre, gracias. Un placer, como siempre. ¿Cómo es que te da el gusto por la lucha libre, Latin, y cómo eliges tu nombre? Te voy a platicar. El nombre proviene de un grupo de stripper que teníamos hace mucho tiempo, que yo formé. ¿Chavito? Tenía yo 21 años. Estaba recién casado. Mi mujer y yo vivíamos en una casa de interés social. Vendía hamburguesas los fines de semana. De lunes a viernes trabajaba en un gimnasio. Y cerrando el puesto de hamburguesas el fin de semana, iba a bailar a los antros. Que en ese entonces en Monterrey no estaba nada bien visto. Ni había permisos para que uno bailara en un antro o en un bar. Para las mujeres. Entonces, nos llamábamos los Latin lovers. Dentro de ese trabajo que tenía como instructor en un gimnasio, yo entrenaba a un promotor de lucha libre. Y él hacía funciones en la plaza de Toros Monumental Monterrey, porque yo soy originario de Monterrey. Y me invitó a que yo fuera a ver una lucha. Me regaló cuatro pases, mi mujer y yo, y dos amigos. Y pues yo salí extasiado de ahí. O sea, sorprendido con el auge que tenía y que sigue teniendo la lucha libre, porque es muy popular aquí en México, la lucha libre. Y yo vi en esa cartelera, en la lucha estrella, no se me puede olvidar. Primeramente vi, no una estrella de lucha libre, sino un fenómeno. Y con el tiempo fue uno de mis grandes amigos, el vampiro canadiense. ¿Recuerdas él? Ay, claro, que luego cantó, ¿no? Sí, andaba en un conmigo su grupo de rock y todo. Le hizo todo, mi amigo. A un luchador cubano que yo lo admiraba por su físico, Conan. Que también le dio por la cantada. Que también le hizo la cantada. Y pues un ícono también de la lucha libre que puso el nombre de México. Muy en alto, en Japón, en muchas partes. El señor, don personalidad, lo conocemos en el mundo de la lucha libre. El señor Mil Máscaras. Entonces los vi a ellos y quedé sorprendido. No cabía un alma en la Plaza de Toros. Eso fue un domingo y el lunes pues fui a trabajar como normalmente lo hacía. Y me dice, el promotor, ¿qué tal? Le digo, ¿sabes qué? De lujo, o sea, me la pasé increíble. La gente, cómo se emociona. Pues es algo, es un espectáculo. Y me dice, ¿no te gustaría ser luchador? Y me quedé como dos segundos así, como que no me caía el 20. Me dice, porque para ser luchador tienes que parecer. Y tú ya tienes el cuerpo, me dice. Pues yo era fisiculturista, me dedicaba a las competencias. Y le dije, pues es que estoy recién casado y no tengo tiempo. Y aparte invertir. Y me dijo, yo te voy a dar una beca para que te pongas a entrenar. Entonces me puse a entrenar. Y a los tres meses me debutó. Conforme fue pasando el tiempo, fui agarrando otros niveles. Y ya me daban avión, otro tipo de hotel. Ya me pagaban más. Entonces, llegó un momento en que tuve que dejar lo de instructor. Y me vine a la Ciudad de México a presentarme en la Catedral de la Lucha Libre, que es la Arena México. Y pues hice una temporada, como siete, ocho meses. Ahí hasta que me invitaron a entrar a la AAA. Y ahí estuve todo el resto de mi carrera en la Lucha Libre, que fueron 22 años. 22 años. Y además con lesiones en las rodillas, Platín. Lesiones en mis rodillas, lesiones en mis bíceps, tríceps, en mi talón, ruptura de nariz, fractura. Y tengo nueve cirugías. La rodilla me la operaron dos veces, esta dos veces. El bíceps se me desprendió totalmente. Porque ya estaban tocados los músculos y las lesiones. Entonces, fíjate qué raro. Esta rodilla, me tiré la tercera cuerda y, según el luchador rudo, no le medí bien. Y caí un metro de retirado de él, ¿no? Caí de rodillas y se me reventó el ligamento. ¡Ay, Diosito! Y estuve ocho meses fuera. Y fíjate que, te lo tengo que decir, porque en la actuación dicen es lo mismo, no es lo mismo. Es totalmente diferente. Aquí un actor protagoniza una novela y, fum, subes. Y te dan otra y tienes una rachita y todo. Y a veces se te sube el humo a la cabeza. No tocas el piso. Y aquí lo que me ha ayudado a estar como consciente de que lo que sube baja y lo que empieza termina son las lesiones. Porque, pues sí, ganas. Ganas muy bien cuando tienes un lugar privilegiado dentro de la lucha libre. Pero cuando te lastimas y no tienes otra entrada, no generas. Con cuatro hijos, escuela, luz, gas, teléfono, comida, se te va lo que tienes ahorrado. Entonces, mi padre, que siempre ha sido mi modelo a seguir y es mi héroe, me dijo, tienes que poner o hacer algo para que, primeramente, tengas una entrada extra. Y, segundo, hagas tu terapia bien. Porque a veces tenía cuatro meses de rehabilitación en una cirugía de bíceps. Y en dos meses ya estaba yo luchando. Y me decían, no. O sea, el tiempo te va a cobrar la factura y con los años te vas a dar cuenta. Y yo hoy me doy cuenta que, pues, mi viejo siempre tuvo la razón. Entonces, pusimos un gimnasio en Monterrey. Y ya tenemos casi 22 años con él. Tres años después de que empecé a luchar, pusimos el gimnasio mi mujer y yo. Como una entrada extra. Y ahora, como te decía hace rato, antes de entrar a la entrevista, pues ya ahora es la entrada fuerte. Porque, pues, dos de mis hijos ya estaban, ya habían nacido, dos de ellos todavía no. Y ahora, pues, los cuatro ya son todos grandes. Desde el más chiquito hoy está cumpliendo 17 años. Le mando un fuerte abrazo a mi hijo Emiliano. Y el más grande tiene 29. Entonces, es un negocio totalmente familiar. Y lo de la televisión, las series, películas, lo que sale. Eso es extra. Es un extra. Es al revés. Se invirtieron las cosas. Pero hay que irnos a como nos vaya llevando la vida también. Y me decías que sacaste también una línea de suplementos. Sí. Hace cinco años, precisamente, mi familia me estaba diciendo, ¿cuándo te vas a retirar? De hecho, mi hijo, el más chiquito, me decía que el único momento en que yo podía estar en casa con ellos era cuando yo estaba lastimado. Entonces, sentía yo feo que me dijeran eso. Porque empezaba yo, pues, a pensar esas cosas que me decían todos mis hijos y mi esposa. Y tenía razón. Yo estaba sano y no me había ni el polvo. Yo estaba trabajando. Hubo una etapa donde tuve mucho trabajo. Estuve al mismo tiempo en aventurera. ¿Y qué fue después de bailando por un sueño, no? ¿De qué ganaste? En Muévete, estaba en Lucha Libre, en Solo para Mujeres, en Carnavales. Estaba en todo. Entonces, pues, estaba generando. Y eso sí, nunca malgasté el dinero. O sea, yo no lo tiraba. Ah, no, me queda claro. Siempre lo ahorraba y siempre iba y se lo dejaba a mi mujer. Y ella lo metía al banco. Invertíamos, cositas así. Pero, pues, me daba cuenta que esto iba a terminar porque cada vez me tardaba más en recuperarme de una lesión. Entonces, hace cinco años, en casa de todos ustedes, mi hija me dijo, oye, papá, ¿tienes más de la mitad de tu vida haciendo ejercicio? Le digo, pues, sí. Realmente sí, porque yo empecé a hacer ejercicio a los 20 años. Ahorita tengo 51 años de edad. Me dice, porque cuando yo estoy en la recepción en el gimnasio y que tú vas a entrenar, veo que te preguntan, oye, ¿qué puedo hacer para este músculo? ¿O qué puedo comer? ¿Qué puedo hacer para tener un trasero como el tuyo? Con todo respeto. Porque, ah, ¿cómo le dieron vuelta? Que si te lo habías operado. De hecho, me las agarraste tú y comprobaste que son naturales. Ay, sí, qué pena, pero... Es que eso fue hace muchos años cuando hicimos el programa. Que estaba bailando por un sueño y entonces se ponían los pantalones negros cuando bailaban de, no sé, determinada música que les ponían y, pues, sí, se ve, ¿no? La producción que te embaraba los pantalones y las camisas y todo. Y entonces estaba mi jefe, Luis Mario Santosco, me dijo, a ver, dile a Latín que si le puedes... No se las agarré así. Nomás le hice así. Y él muy amable, que no le hice así. Nomás le hizo así. Nomás le hice así. Pero él se paró muy mono y me dijo, sí, mira, no, no, no. Entonces yo creo que te ando a preguntar que cómo le hacen para tener tu derrier. Entonces mi hija me decía, como que te tienen muchísima confianza, confían en ti. ¿Por qué no sacas una línea de suplementos? Y yo le decía, yo le dije a mi hija, pero ¿cómo? O sea, hago esto, esto, más el gimnasio, más la tele, más la lucha. Ya no puedo. Si ustedes me ayudan, lo saco. Entonces, cuando me dijeron que sí, dije, ¿se acuerdan que me han estado preguntando cuándo me voy a retirar? Es el momento. Ya no voy a luchar. ¿Cómo va, paligo, no? Ya mis últimas funciones voy a cubrir estas dos semanas que tengo de trabajo y ya voy a decir que ya no voy a luchar. No hice despedida ni nada. Las despedidas son muy tristes. Y ya no veo lucha libre por salud, porque veo la lucha libre y me dan ganas de subirme un rim. Porque me siento bien físicamente, porque sigo haciendo ejercicio, me sigo cuidando. Pero yo creo que hay etapas en la vida para todo. Y lo de la lucha libre me dio mucho, tanto que soy bien agradecido y quien habla mal de la lucha siempre salgo yo a defenderlo, porque la lucha libre me dio mucho. Muchas lesiones, pero también recorrí toda la república. Cada rincón de la república, cada pueblito, íbamos en caravana a luchar. Fui a muchas ciudades de Estados Unidos y cuatro veces a Japón, representando la lucha libre mexicana. Entonces, me dio mucho y de ahí los productores. El primer productor que se fijó en mí fue el señor Juan Osorio. Me invitó a hacer una novela. Mi Juan, mi Juan, mi Juan. En la novela que se llama Velo de Novia, hace muchos años. Y esa fue la primera novela que hice. Después, entramos de la lucha a Solo para Mujeres. ¿Y qué tal el éxito ahí? Pues ahí me fue muy bien, pero pasé, y lo tengo que decir, pasé por situaciones un poquito difíciles. ¿Cómo cuáles? Una, pues Mayer no quería que yo estuviera ahí. O sea, él decía, estamos completos. Y son seis titulares, seis suplentes. Ya los tengo. Tienes tres puntos en contra. Eres luchador, no eres actor. A otra debutamos en un mes. Son doce coreografías, no te las vas a aprender. Y la tercera es que vives en Monterrey. Y tendrías que estar aquí en México. Y no te voy a pagar ni viático, ni hotel, ni nada. Y yo le decía, bueno, pues dime algo que me ilusione, no de perdido, para dar una esperanza. Me dijo, no, pues si te quieres quedar, quédate. Pero no hay oportunidad. Me decía Alexis Ayala, su socio. Milatin, quédate. Yo te he visto luchar. Que Alexis es un bombón. Y yo sé que las mujeres te siguen y sí puedes encajar en este espectáculo, aunque no seas actor. Casasola, Juan Carlos Casasola, que es un alma de Dios también. Sí. Él me dio un consejo y me dijo, Milatin, tú ponte en un rincón a aprenderte las coreografías, pero grábate la posición del más débil, como los leones. Los leones no cazan. Y cuando cazan, cazan al animal, al más chiquito, al más enfermo, al que menos oportunidad tiene de sobrevivir. Entonces había, no voy a decir nombres, pero un compañero que tenía dos pies izquierdos, no bailaba mucho. No, y si se trata de bailar, pues quién mejor que latino. Y yo sí bailaba. Entonces yo me ponía, se de cuenta, en una esquina, me subía a una silla y con una videocámara de esas grandotas, estoy hablando del 2005, grababa todo el ensayo, parado. Y yo me hospedaba en un hotel que se llama San Martín, que está en Lázaro Cárdenas y Reforma. Pagaba 100 pesos, nada, o sea, bien barato. Obviamente la zona no está padre, pero yo lo que quería era ahorrar, porque iba a estar un mes y había una fondita que por 150 pesos al día me preparaban tres pechugas de pollo y medio kilo de arroz, la señora. Entonces con eso yo estaba full, estaba bien. Entonces llegaba yo al hotel, conectaba la videocámara a la televisión, y me ponía yo a ensayar solo. Un día llega Mayer al ensayo. ¿Cómo van los muchachos? Y dices, Casasola. Muy bien, ya nada más les faltan tres coreografías para que quede. Bueno, pues échenle, porque la próxima semana se van a Cancún a hacer una sesión de fotos en un yate. Tú no vas, me dijo Milubo, luego. No, está bien. ¿Y cómo va en Nalgón? Así me decía. Favor, ¿qué me hace, no? Dice Juan Carlos Casasola. Bien, ¿qué posición te sabes, Milatín? Y le digo, la de él. ¿Lo sacan a él? ¿A Sergio? No, al que tiene que no bailaba tan bien. Ay, perdón. Y me ponen a bailar a mí. Y pues le di con todo, ¿no? El baile. Y Mayer nada más hacía con la cabeza así como diciendo. ¿Y cuántas se sabe? Y le digo, pues ya me sé, ocho. Dijo, ocho. Aprendí ocho coreografías. Y son cinco, le hubieras dicho. Sí, eran. Bueno, menos. Entonces, eso fue una de las cosas difíciles que tuve que pasar. Pero la peor, cosa más difícil o terrible fue cuando nos atropellaron en periférico, cuando íbamos a las motos. Ay, de veras. ¿Te acuerdas? Que llegó un cuate y íbamos a las motos. Con Memo del Bosque estaban haciendo el video. Sí, para el programa que conducía Dal Ramón. Es otro rollo. Y pues fallece Edgar Ponce en ese accidente. Yo quería matar, bueno, no matar, quería golpear al cuate ese porque se bajó del carro diciendo que... Pero es un arma blanca. Acabo de atropellar unos... Digo, ¿para qué digo? ¿Cómo lo dijo, verdad? ¿Cómo dijo? A unos pendejos que estaban aquí, unos motociclistas, obstruyendo el paso. Ahora era el seguro, por favor. Pero ni siquiera... O sea, cuando se escuchó el golpe, yo iba adelante con Mayer, a un lado. Yo pensé que era Eduardo Rodríguez que había chocado porque cuando salimos de Televisa en las motos, él nos preguntó a todos, ¿saben manejar? Sí. Y él iba haciendo caballitos, Lalo. Las motos eran prestadas. Entonces yo decía, Lalo, oye, cálmate, vas a dar un golpe. ¿No estás? Porque es muy atrabancado, Eduardo. Entonces cuando se escucha el golpe, yo volteo, pero veo pedazos y motos volando a cinco metros de altura. Y ya fue cuando le aceleró la moto y me goceo a un lado. Y me dio mucho coraje que el cuate, en lugar de ver cómo estábamos, o a ver a quién auxiliaba. El muñeco estaba que no podía hablar. Estaba sufocado porque a él lo levantaron y cayó sentado en el pavimento. Y yo lo tuve que cargar y quitar del asfalto, ¿verdad? Porque podían pasar autos. Edgar Ponce traía su cabellito largo. No sabíamos quién era porque estaba boca abajo. Y lo voy a decir, o sea, porque la gente tiene que saberlo, ¿verdad? Estamos hablando de todo en tu programa. Y nada más se veía el charco de sangre como se hacía más grande cada vez. Y se quejaba, se quejaba y se quejaba, pero no se podía mover. Y el otro pendejo diciendo, oye, es que atropellé a unos pendejos que se atravesaron. Total, Marco Méndez también se accidentó ahí, Roberto Azad. En total fueron siete. Y me dice Mayer, pues ni modo vas a debutar. A raíz de ese accidente se me abre a mí la oportunidad para debutar en el Metropolitano. Oye, Latín, pero ¿y supieron qué pasó con este...? Lo encerraron y pagó 100 mil pesos de fianza y salió. Sí, desgraciadamente. Eso cuesta una vida. Pues es lo que decía yo. Si él mató a alguien por 100 mil, yo le voy a meter a una madriza, me van a cobrar 50 mil. Yo sí le quería pegar, pero me agarraron todos. Pero es que tú eres un arma blanca. Sí, pero no le iba a matar. Entonces, si él mató a alguien por 100 mil, ¿cuánto me lo hubiera dejado a mí? Varas. ¿Verdad que sí? Más abajo. Pero bueno, pasó eso. Y debutó en el Metropolitan. Y pues en lo particular me fue muy bien. Ahí andaba Jorge Salinas y Fernando Colunga, amigos de Mayer. Y Fernando me felicita y me dice, ¿por qué estás llorando? Si te fue muy bien. O sea, con la aceptación de la gente. Porque el último pasaron un video, una semblanza de Edglar Ponce. Entonces me quebré. Y Jorge le dice a Mayer, ¿ya ves, cabrón? No quería ser un luchador y ya ves cómo te funcionó. Entonces Mayer dice, bueno, pues no sabía que iba a funcionar un luchador. Pero bueno, pues ya estás en el grupo, güey. Me dice. Yo, bueno, pues muchas gracias. Tenía un mes yo pagando de mi bolsa, comida, hotel, transportación, todo. Complementos, gimnasio. Teniendo mi gimnasio allá, me dice mi esposa, tú teniendo tu gimnasio en Monterrey, vas allá. O sea, si él no te quiere, no estés ahí. Le digo, es que aquí es otra cosa. La lucha es una cosa. Ahí tengo un lugar en el espectáculo, pues tengo que ir desde abajo, ¿verdad? Otra vez. Y ella no quería, mi esposa no quería. No porque me quitara la ropa, porque me la quitaba cuando, antes de que fuera luchador. Sí, no, bueno, creo que celosa no es. Por el trato. Celosa, no, no, celosa. Ella, cuando estaba el teléfono, ah, sí, quieres a... Yo me llamaba Cristian en el grupo de los Latin Lovers. ¿Quieres a Cristian? El te cuesta más. O sea, él cobraba más por mí. Pero bueno, después de ahí, tocaba Pachuca, tocaba Puebla y tocaba León. Y me dice, Mayer, ¿cuánto me vas a cobrar? Porque no hemos hablado de dinero. Le dije, no, pues si quieres cálame en esas tres funciones, en esas tres plazas, porque yo iba muy seguido a luchar a esos lugares. Dije, me va a ir... Es mi público. Es mi plaza. Entonces, pues me fue muy bien. En eso, Landetta me mandó a hablar a su recámara en el hotel, cuando llegamos, Manuel Landetta. Y me dice, oye, mi latín, ¿cuánto te va a pagar Mayer? Le dije, no hablaba de eso. Dijo, ponte abusado, que este es Jim Picudo. Digo, pues es comerciante y es promotor y empresario. Entonces, pues sabe del negocio. Y ya me dijo, Landetta, a mí es el que me paga más, me paga tanto. Y a todos les paga por igual. Yo pienso que tú debes de cobrar lo que yo estoy ganando. Entonces, ya me manda a hablar Mayer. Y ya le digo yo, pues, ¿cómo ves si me pagas esto? Me dijo, no, pues el único que gana eso es Manuel Landetta. Y le dije, no, pues está bien. Pero, pues, yo también estoy funcionando, ¿no? Pero el señor tiene una carrera y musicales. Pues yo también en la lucha libre. No, pues no pudo pagártelo. Entonces, me vino a mi mente lo que me decía de mujer. Le dije, no, pues si no se puede ni hablar. Yo también invertí mi tiempo. A pesar de que tú no me diste expectativas para quedarme, me quedé y creo que funcioné. Pero si no me lo puedes pagar, no pasa nada. Yo sigo en la lucha. Y ya di la media vuelta. Y me dice, bueno, está bien, está bien. Pero vas a ir a hacer publicidad, a la radio, a la televisión. Y yo, claro, pues para eso estoy. Y me pagó lo que le pagaban a Manuel Landetta. Latín, yo creo que entraste en un medio muy difícil. Y creo que, por lo que me cuentas, creo que ha habido mucha gente que te ha tratado de hacer sentir menos. Y tú te creces ante el castigo. Sí, porque, mira, si tú te la crees, de que estás bien y de que cuando tienes una imagen, cuando tienes popularidad, te salen amigos de todos lados, ¿eh? Ah, bueno. Y cuando estás lesionado, estás enfermo, en mi caso, cuando me lesionaba mi cuerpo por la lucha libre. Desaparecían los amigos, hasta los promotores, ¿eh? Inclusive los promotores se aparecían cuando sabían que iba a empezar otra vez a estar activo. Y me decían, oye, Latín, te quiero traer a Tijuana, Mexicali, Ensenada, que sea una reaparición tuya en grande. Y me la daban el cerebro. Le decían, no, pues muchas gracias, sí, sí voy. ¿Cuánto me vas a cobrar? Pues, ¿cuánto te cobré hace ocho meses? ¿Me cobraste un peso? Pues, ¿un peso? No, mi Latín, santo que no has visto, santo que no has adorado. Te tengo la mitad de un peso. Todos se aprovechaban, ¿no? Entonces, yo decía, órale. Pues, está bien. Pero todas esas cosas que vinieron, yo sabía que un día se iban a acabar, pero yo las quería aprovechar. Ahora que tú dices que le ha pasado, no tan bien, sí. Pero, por ejemplo, me ofrecieron a mí, después de Solo para Mujeres, bailando por un sueño. Y yo recibí una llamada de Juan Antonio Mateos cuando estaba yo en una gira por Estados Unidos con Solo para Mujeres. Y en ese entonces, pues, la llamada era con roaming internacional. O sea, un dineral, una llamada de larga distancia internacional a mi celular. Y me dice, hoy hablamos de la oficina de Juan Antonio Mateos. De Televisa, quiero hablar contigo, permítame. No me preguntaron si quieres hablar o no. Me lo pasaron. Y ya, este, pues yo no lo conocía, ¿no? Ay, Juan Antonio es un encanto. Ya después, ya lo traté. Sí, es muy buena gente, querido Juan. Me dice, oye, Latin, fíjate que somos socios de Mayer y Alexis en Solo para Mujeres. Vimos la respuesta en Metropolitan. Vamos a hacer un reality de baile que se llama Bailando por un sueño. Y queremos meter a varios famosos si queremos que tú seas uno de ellos. Vas a ayudar a alguien a que cumpla su sueño. Le digo, es que mi sueño, pues, es estar acá ahorita y apenas empiezo a trabajar. Pero te va a ir bien aquí. Entonces, yo no acepté. Le dije, no, pues, yo creo que para la otra. Pero muchas gracias, como quiera, por tomarme en cuenta. Aparte, yo colgué diciendo, y tengo un contrato con Mayer firmado. Entonces, pues, no se puede. Pero muchas gracias. Cuelgo y le hablan a Mayer. Y Mayer, no, señor, sí, señor. No, Juan, yo lo arreglo. Sí, permíteme. Y me dice, oye, cabrón, ¿por qué le dices que tienes un contrato conmigo? Pues, porque soy leal y porque tengo un contrato. Digo, porque quiero estar aquí. No, tú te vas el lunes a México. Mira. Le digo, no, no me quiero ir a México. Quiero estar en la gira. Muy bien, Mayer, muy bien. Y Mayer me dijo, güey, pierdas o ganes, a mí, o sea, fíjate, donde está pensando Mayer, siempre un paso adelante. Es muy visionario y es muy inteligente. Que no vicio nudo, ¿eh? No, sí. Cuando salgas del reality, pierdas o ganes, me vas a meter más gente aquí. Porque vas a tener ese cuadro que es prime time, que es los domingos, horario estelar. Entonces, yo le dije que no. Él ofreció a Landetta o a Lalo Rodríguez y ellos querían que yo fuera, ¿verdad? Entonces me dijo, y si te consigo tanto más, vas. O sea, ya me habló de dinero. Yo le dije, está bueno, me voy. Y yo me regresé el lunes con todo el dolor porque no quería yo regresarme. Estaba padre esa gira porque nos íbamos todos al gimnasio, comíamos bien, disfrutábamos. Digo, después de tantos años que me subía a un ring y que me golpeaban, acá si subíamos a algunas mujeres al escenario, era para que te untaran el aceite o para que te dieran una caricia o te lanzaran un piropo. Todo lo contrario. Entonces estaba yo feliz. Pero bueno, me regreso, me toca Marianita de pareja y el sueño de ella era que consiguiera una prótese a su hermano porque él en una carretera, en Toluca, en una moto, en una curva, le salió un burro. Entonces se estapa con el burro, él pierde el conocimiento y cuando despierta dice que a tres metros ve su pierna. ¡Qué horror, Dios mío! Se mutiló su pierna. Entonces era estar bailando por la prótesis y bueno, pues ya mucha gente sabe el resultado. Ganamos gracias al apoyo de la gente y obtuvimos la prótesis para el hermano de Marian. Fueron tres realities seguidos y los tres realities los ganamos. Fue bailando por un sueño. Lo digo así porque me costó mucho trabajo. Claro. Los artistas, y lo voy a decir, no voy a decir nombres, pero todos decían, no, yo nada más tengo cuatro horas para ensayar y yo nada más cinco y no más. Y yo era de ocho de la mañana hasta ocho, nueve de la noche y Marianita me decía, ay, Latín, ya vámonos ya porque ella captaba muy rápido era bailarina y yo le decía, no, tengo que machetearla más. Es que estoy bien cansada. Le digo, bueno, pues entonces siéntate ahí. Le digo, pues es tu sueño, no el mío. Déjame yo darle porque yo quiero aprenderme las coreografías. Soy muy terco, muy aferrado. Entonces yo creo que eso valió la pena porque las coreografías, pues no, yo no soy un bailarín profesional, pero fui aprendiendo y hacía al pie de la letra todo lo que me decía. Oye, Latín, dime una cosa y luego a todos nos sorprendió y creo que el más sorprendido fue Cuarón porque fue muy curioso esta, cómo, cómo, cómo pasa todo eso. Mejor cuéntalo tú porque a mí me sorprendió. No me lo va a creer la gente, pero también y no es por echar tierra a nadie, pero tú entrevistas a alguien y alguien ve en la cámara y todo está perfectamente bien. Oye, ¿cómo te va en tu matrimonio? No, pues me divorcié, pero mi mujer es la mujer, la mejor mujer del mundo y tenemos una muy buena relación, nos amamos, nos apoyamos para que te divorcie. Te divorcie. Proyectos, pues tengo este aquí y este acá y los ves en ningún lado, pero todo está de maravilla. Entonces, está como en las redes, siempre pones cosas bonitas y con filtros y sin filtros y si te levantas temprano te va bien y cosas así. Estúpidas a veces, de verdad. No, está todo, o sea, está fuera todo de la realidad. Cuando viera lo de Cuarón, yo tenía dos años haciendo casting, cuando en mi vida había hecho casting, ¿eh? ¿Y estabas haciendo casting para? No había hecho casting. Ah. Había hecho casting para algunas novelas en Televista. Ah, ok. Y no me quedaba porque nadie lo sabe o muy poquita gente lo sabe, pero a mí me pegó o me entró una enfermedad que se llama polimiositis. ¿Qué es la polimiositis? es una enfermedad que te inflama todas tus articulaciones y todo eso fue a raíz de la lucha libre. Yo tenía lastimados mis hombros, mis rodillas, mi cintura, todo y yo aún así con dolor no dejaba de entrenar. donde me nació donde me nació esa enfermedad fue en una novela que se llamaba La Tempestad. Yo estaba con William Levy que pues, calanazo, con Iván Sánchez y yo no me quería ver mal. Puro feo. Puro feo. Y desnutrido. Entonces yo quería hacer ejercicio y verme bien. Tan es así que Salvador Mejía, un señorón que respeto porque me dio dos novelas. qué bonito amor y después me sacó de la novela y me metió rápidamente la otra y él me decía cuando William Levy se quite la camisa yo te quiero tapado y cuando él se tape tú te destapas pero no quiero los dos destapados. Entonces yo a las cuatro de la mañana ya estaba en el gimnasio porque quería verme bien y porque sabía que las escenas eran en un barco. Siempre te has visto bien. No ibas a andar con saco, ¿verdad? Pero había, digo, lo mejor posible siempre y ahí fue donde me vino esa polimiositis. Empecé a sentir mucha temperatura, cuerpo cortado, temblorina, me automediqué, me tomé antibióticos, dije, la mejor es la garganta. Te voy a resumir todo. Me hicieron una biopsia para ver si tenía yo cáncer. Ay Dios. Me hicieron un examen de sangre para ver si tenía el VIH. No le hallaban ningún, ningún doctor. Ninguno. Entonces, hasta que conocí a un doctor que digo que es mi ángel de la guarda, el doctor Francisco Becerra que consulta aquí en el hospital Ángeles de Pedregal. Y un día yo cambiándome en el baño, se acerca a mí y se pobla contigo y yo pensé que, pues que era de gustos raros, ¿no? Le digo, pues nomás déjame el cambio, ¿no? Pues, ah no, te espero fuera. Y ya me dijo, oye, tengo un año viéndote y he visto cómo te has ido deteriorando poco a poco. Tu semblante, tu color de piel, tus músculos se han ido apagando y cada vez cargas menos peso. Le dije, sí, no sé qué me pasa. Ya fui a ver varios doctores con especialidades, medicina crítica, médicos, internistas, de todo. Dijo, ve a verme. Y él me hizo, me dijo, ¿sabes qué? Si tienes cáncer y apenas empieza, te lo quito, es como un carburador de un coche. Trae una piedrita y está fallando toda la máquina. Quitas la piedrita a tiempo, antes de que se desviele y vuelves a funcionar. Así de fácil es esto. Y si ya está avanzado, pues con mayor razón tienes que poner cuidado en esto. Yo, no sabes lo que pasaba por mi mente. cáncer, ¿cómo? VIH, ¿por qué? O sea, miles de preguntas. Me hizo infinidad de exámenes y salió mi CPK. El CPK es algo que se libera cuando tú haces ejercicio y te sube unidades de CPK y la más alta debe estar, bueno, el promedio es de 100 a 200 unidades. El mío estaba en 2.500, 3.000. Y lo que te provoca son desgarres musculares. Ya. Y me dijo, ¿sabes qué? No es nada de eso, pero preocúpate porque hay rompimiento de fibras musculares de tus músculos, pero el corazón también es un músculo y si llega a romper una fibra es un infarto a tu edad, es fulminante. Entonces me retiré del ejercicio, entre comillas porque sacaba yo la bicicleta, empecé a... entonces no me quedaba con ningún personaje, algunos, ahí por ejemplo, y dicen, oye, el Latin que ya está bien gordo ya no hace ejercicio, o sea, los medios son crueles. La gente. Te esperan ver como siempre te ven y no es así, la gente envejece, la gente tiene problemas, la gente a veces necesita un break, un descanso. Pues es que es una sociedad en la que estamos acostumbrados a jugar. Sí, pero es muy cruel porque si no estás como te conocían a las cinco años, te crucifican. Entonces, estaba yo en Monterrey y me habla Rubén Rojas que en ese entonces era representante de Maribel Guardia, mi hermana que la adoro. Me dice, oye, Latin, mañana hay un casting para una película del señor Alfonso Cuarón, ¿lo quieres hacer? Además que tú tendrías que pagar tus boletos de avión. Le dije, sí, sí lo hago. Entonces dijo, te mando el libreto. Eso fue un jueves, ¿eh? El viernes viajé, a mediodía hice el casting, había una cámara y dos personas. Obviamente me aprendí todo de memoria y me dicen como le dicen a todos los actores. Muchas gracias. Cualquier cosa nosotros te hablamos, tenemos tus datos. Entonces al día siguiente mis padres cumplían 50 años de casados y los íbamos a celebrar en la casa de todos ustedes. Entonces yo iba a ser en la anfitrión, me tenía que regresar y me habla Rubén Rojas y me dice, oye, ¿te hablaron de la producción? Le digo, no, es que te van a hablar le digo, ah, fíjate que está entrando una llamada. Dijo, ah, bueno, cuelga mi llamada y contesta. ¿Pero qué es? Tú contesta. Y a este señor Víctor Reza, donde sí, hablamos de la parte del señor Alfonso Cuarón, acaba de ver hace una hora el casting y le gustó y así que muchas felicidades el personaje suyo. O sea, fue lo que nunca, tú haces un casting y después de un mes te dicen si te quedas o no. Entonces hice el casting a mediodía, para las 8 de la noche y me habían dicho que me había quedado. O sea, no me la creía, decían, ¿en serio? Sí. Jamás pasó por mi mente preguntar cuánto me iban a pagar. Si no, dije, bueno, ¿y cuándo tendría yo que empezar a ensayar o a leer o a grabar? No, ese lunes se graba. Le digo, ¿cómo el lunes? No puedo el lunes porque me tengo que ir mañana. No te puedes ir, me dice, tienes que ir a diseño de imagen, tienes que ir a vestuario, tienes que ir a varias cosas, te vamos a ocupar desde mañana. Le digo, no sé mal, mañana es la fiesta de mi madre. Dijo, bueno, te vas, pero nosotros te traemos. Entonces ellos me pagaron los boletos de avión y el lunes a las 4 de la mañana, allá en Chimalhuacán, se quita en esa, conocí por primera vez al señor Alfonso Cuarón. 4 de la mañana. Pero alguien cuenta que Alfonso volteaba y decía, ¿por qué le piden tantos autógrafos? Ah, sí. ¿Quién es? Bueno, pasaron varias anécdotas. Uno de ellos fue que me dijo él, Víctor, pues un placer, bienvenido a Roma, ya estás listo. A Roma, si tú Chimalhuacán le hubieras dicho. Ya está, tienes en memoria, le digo, sí, y ese sí, fue como que una duda para él. Me dijo, te voy a dar un par de horas. Le digo, no, estoy bien, no, dijo, ese sí, como que siento que te falta un par de horas. No te preocupes, mientras acomodamos todo, dale duro al ensayo. Esa fue una. La otra es que durante las grabaciones era muy hermético todo. O sea, sacaban a Yalitza y uno estaba adentro y luego ya la metían y me sacaban a mí y luego ya me metían. O sea, nadie sabía, yo no sabía que Yalitza era la protagonista. Hasta que, haz de cuenta que estaban poniendo las cámaras, acomodando todo y de repente viene una niña de producción y me pone un paraguas. Y le digo, no, gracias, estoy bien. Ya me creyó artista de Hollywood. Y viene él y dice, no, no, no es si quieres, Víctor, Alfonso Cuarón. Lo que pasa es que no va a machar mi escena. Si te quemas, si te bronceas, ya no, no me va a servir. Pero es blanco y negro. No es cierto. Si me dijo eso, entonces, bueno, pues ya agarré yo el paraguas y la otra fue que en un corte apenas iba a irme a comer y pues la racita, la gente de producción, había muchos stones, muchos extras, gente que había trabajado en Televisa, que estábamos platicando ahí de la lucha libre y me pedían fotos y cosas así. Entonces se acercó y me dijo, oye, ¿por qué te piden fotos? ¿A qué te dedicas? Le digo, pues soy este luchador. Y se ha de vale todo, le digo, no, de lucha libre, luchas enmascarado, le digo, empecé con máscara, pero ya no. En ese entonces estaba lo de solo para mujeres, había panorámicos en los camiones y cosas así. Le digo, no, no, sin máscara, ¿y cómo te llamas? Le digo, Latin lover. Ah, tú eres el Latin lover, me dice, es que yo no vivo aquí, pero sí he escuchado de ti. Vivo en Londres. Vivo en Londres, exacto. He escuchado mucho de ti. Bueno, no mucho, dijo, he escuchado de ti. Le dije, sí, yo soy ese luchador. Y Cuarón, le quedé bien. Entonces, varios anhelos que me pasaron con él, pero yo tenía mucho miedo y temor de cómo me fuera a tratar porque muchos compañeros me habían dicho que era muy estricto y muy malhumorado. Y conmigo... No, lo que pasa es que es perfeccionista, Cuarón, entonces cuando una cosa no le sale bien y pues él tenía toda la carga encima y además, digo, hay que entender cuando la gente, pero pues cuando tienen un protagónico y te cuentas tan feo y dices, ay, no me vengas. Pero este señor pues sí está metido en todo porque cuentan que fue filmando, todo fue así cronológicamente. Sí. Entonces, a ti te toca ser Sobek. El increíble profesor Sobek, sí. Y luego, con la rodilla lastimada y hacer esa postura, o sea, también tuviste que tener un trabajo espiritual. Sí, mentalizarme y concentrarme sobre todo porque pues era, había mucho sol, era todo de memoria. No solamente yo estaba haciendo esa posición, mucha gente. Yalitza estaba haciendo, y había gente que hablaba o hacía un ruido y corte y el señor, a ver, por favor, no metan ruido en esto otro. Entonces, o a veces yo sentía el compromiso de que todos estaban atentos, había más de 500 personas. Sí. Siguiendo las indicaciones del increíble profesor Sobek. Entonces, de repente yo, no me salía bien la dicción en una palabra, corte, corte, o sea, no me cortaba, pero decía, vamos a repetir porque aquí fallaste y le decía yo, pues aceptando que había fallado. Entonces, se grabaron tantas veces esa escena que yo un momento le dije, oiga señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dijo, sí, estaba sentado en su silla de director. Le digo, quisiera saber si estoy haciendo bien mi trabajo o no, porque, dice, lo preguntas porque se graba muchas veces la escena, ok, le dije, sí. Dijo, ¿habías hecho cine antes? Le digo, nunca. Así es el cine, dice, muy complejo. son tiros de cámara de diferentes ángulos y de adelante, de atrás, de cerca, de lejos. Y dice, mira, para que te des cuenta, un minuto de película son dos días de grabación. Entonces empecé a comprender el cine. Me dijo, pero mientras no te diga yo nada, todo está bien, así que disfruta tu trabajo. No, me fui al camper feliz. Y cuando terminaste de trabajar con Cuarón, ¿cómo fue la despedida con él? Pues hicieron una fiesta, ese día me tocó ir a Cuernavaca a una función de lucha libre como invitado especial y su asistente me estaba hablando, oye, ¿vas a venir a la fiesta? No, estaba preguntando por ti el señor Alfonso. Habían hecho en un lugar donde se baila salsa, ay, qué rico. Sí, entonces me gustó la salsa. Y había hecho amistades con todos los de vestuario, me trataban muy bien. Estuve nada más dos semanas con ellos, pero de la noche, digo, del día, de la mañanita hasta la noche. Y llegué como a las dos de la mañana, de hecho, ahí andaba el Cael García en una zona como separados, aisladitos. Y él ya llegó, el profesor Sobeck, andaba un poquito enfiestado. Digo, pues a esa hora, dos de la mañana. Ah, y el que no está enfiestado. Sí, no, y aparte estaba celebrando, que era el último día de grabación. Y ya no lo vi hasta los Oscars, que también no me la creía, porque no iba a ir. Ya me habían dicho nada, más van a ir los que están nominados. Pelealita, Marina. Nada más, y párale de contar. ¿Y él? Y me dicen, bueno, pues si quieres ir, puedes estar a un lado, bueno, no a un lado, como a cinco kilómetros de ahí, en un salón, un restaurante, que se va a condicionar para toda la gente del elenco, para que vean en pantalla gigante la premiación. Y puedes venir tú, y si quieres traer a un acompañante, pues a mi mujer. Ah, dije, de estarlo viendo en pantalla gigante, de estarlo viendo con mis hijos en la casa, pues mejor en la casa. Entonces los medios me estaban siempre, jode, jode. Oye, ¿vas a ir? No, pues yo creo que los que, hasta que dije, no, no voy a ir. Los únicos que van a ir son los que están nominados. Ya para quitarme los de encima, porque le decía, no sé, no sé, oye, ya sabes si vas a ir. Hasta que un 14 de febrero, recibo una llamada de Nicolás Celis, que es el productor ejecutivo. Yo no sabía que era el productor. No soy un menso así para estar investigando quién es quién. Cuando me doy cuenta que es el mandamazo, por ejemplo, en Televisa, quién eres Pepe Bastón y cosas así, pues te da como nervios, ¿no? Pero es mejor no saber porque así tratas a la gente pues como cualquier persona y eso a veces a ellos les gusta. Entonces me hablé, él me dice, mi querido Latin, ¿qué andas haciendo? Le digo, preparándome para ir a festejarme con una mujer. Pues es 14 de febrero. Le echo felicidades, feliz día. Le dice, oye amigo, ¿qué tienes el día 24? Le digo, no, no sé, chécalo, porque si no tienes nada, te vas a los Oscars. En serio, dijo, sí, también tu mujer, ella no va a poder entrar a la gala, pero puede estar con los familiares acá y tú cuando se acaba pues puedes ya reunirte con ella. Dije, no, no, no lo puedo creer. Sí, dijo, pero te quiero dar un consejo, síguelo manejando así como lo estás manejando en los medios. No digas que vas a ir, va a ser una gran sorpresa para tus seguidores. Entonces, ese día ya que estaba yo ahí, que vi que el avión no se cayó, que estaba yo en el hotel, que tenía la invitación en la mano, le digo a mi esposa, quiero subir la invitación en Instagram para que veanme gente que voy a estar. Súbela. No me percaté que ahí venían dos mil quinientos, dos mil setecientos dólares. Entonces lo subo y la gente, ay, qué padre que va a ser y los malintencionados que no faltan. Ay, no manches, tuve que pagar tanto dinero para ir ahí, pero no pagué un peso. ¿Cómo crees? No. Y estuve feliz toda la noche, más porque conocí en persona a alguien que siempre ha admirado. Soy súper fan de ella y ella es Julia Roberts. Siempre me he visto sus películas así. Sin escuchar o aunque escuche que, ay, no está buena la película. Cada que sale en la película de ella voy a ir a ver. Entonces, verla en persona y estar a un lado o a varios metros escuchando cantar a Lady Gaga. No, qué locura. No, yo estaba feliz. ver a Bradley Cooper. Sí. No, no, no. Bueno, ustedes. Yo que la veo. Oye, Latini, ¿cuál es el secreto del amor? Llevas cuántos años casado. Ya este 4 de noviembre vamos a cumplir 30 años mi mujer y yo. Yo creo que la comunicación, la comunicación. Hay que tener también, digo, mi mujer es una mujer, una persona muy inteligente porque ha habido cositas, digo, en todos los matrimonios o en todas las relaciones hay bajas y altas, ¿no? Hay problemas. El chiste es saber solucionarlos y dejar atrás las cosas porque si vives del recuerdo, sobre todo de los malos recuerdos, pues nunca vas a avanzar. Creo en eso, creo también que mis hijos son el motor de esta relación porque antes de tomar una decisión o dar un paso siempre pensamos ella y yo en ellos. ¿Vale la pena seguir? ¿Vale la pena separarnos? ¿O puede haber otra opción que tú puedas tener sin estar conmigo? ¿Una mejor opción? ¿O yo? Entonces yo lo pienso y digo, no, ella es la mujer de mi vida. Entonces, bien que mal, si Dios quiere ya estaremos el 4 de noviembre festejándonos y celebrando con toda la familia y sobre todo con nuestros hijos. Qué maravilla, Latini, qué gusto me dio que hayas estado aquí, que hayas platicado tan sabroso, tan a gusto. ¿Qué viene para ti? ¿Dónde te vamos a ver pronto? ¿O seguimos con el gimnasio? ¿Qué viene para mí? Los suplementos. Lo que corté y no quise seguir pero quiero cerrar con esto. Tengo una nueva línea de suplementos que se llama Latini Nutrition y es para que cualquier tipo de persona que haga cualquier tipo de actividad física no es necesario que vayan al gimnasio. La gente no va al gimnasio por dos razones. Una, no se las compro pero bueno, dicen que no hay tiempo. Los gimnasios se abren a las 6 de la mañana y se cierran a las 11. No se las compro pero bueno. Y la otra es que pues la economía eso sí tiene razón. a veces la gente prefiere esos 500 pesos que te cobran de mensualidad pues mejor meterlos en algo que pueda ayudar en casa. Claro. Pero también en casa se puede hacer ejercicio entonces hay suplementos que sacamos pensando en la gente que también no tiene tiempo para ir a un gimnasio que puede ser actividades físicas al aire libre caminando en bicicleta sacamos cuatro productos la proteína que es el alimento al músculo aminoácidos que te ayuda a recuperar la fibra perdida en el entrenamiento y te evita la fatiga muscular que a veces sales del trabajo haces tu rutina de ejercicio y acabas muerto o yo he visto que pongo la rutina a la gente y sí tiene fuerza para cargar peso pero de un aparato a otro se traslada con una hueva arrastrando los pies el aminoácido te ayuda para que te recupere de todo eso el preentrenador que te ayuda a congestionar la sangre en el músculo que estás ejercitando si antes durabas una hora y media en un gimnasio con 40 minutos y un preentrenador que te tomes te ayuda a congestionar tu músculo y por último sacamos un quemador de grasa que tiene un piquitito nada más de cafeína para que te active porque antes los quemadores de grasa tenían cafeína y efedrina sí te quemaban la grasa pero era un infierno en la noche no podías dormir estabas con el ojo pelón y eso ahora pues ya no lo no lo puedes padecer porque ese quemador que sacamos tiene el guaraná que es un extracto de hierba un quemador natural tiene L-carnitina que es un aminoácido que ese aminoácido trabaja removiendo tu propia grasa y convirtiéndola en energía entonces esos cuatro productos si ustedes quieren adquirirlos o quieren más información los invito a que entren a la página www.latinnutrition.com o a mi Instagram personal que es Víctor que un bajo latinover cualquier duda de suplementación nutrición o ejercicios a sus órdenes pues ya estaremos consultándote mi querido latín gracias y muy bonitas por haber venido a ti hermosa muchas gracias gracias me dio mucho gusto verte y te vamos a seguir viendo primero Dios así será así que les mandamos un beso enorme tronadísimo y nos vemos muy pronto aquí en Casa de Mara gracias mi latinover gracias hermosa gracias